Yo siempre digo a ustedes que India no es sólo Delhi y Taj Mahal, hay muchos más lugares lindos que los comunes que ven ustedes y hoy voy a reaccionar a un canal llamado Alex Tienda, donde él está mostrando un lugar llamado Goa de la India y pues creo que eso va a ser muy muy diferente, vamos a ver y fíjate lo curioso, ese vídeo es de siete años antes, 5 agosto 2017 y justo ahí en estos meses de 2017 yo estaba aprendiendo a hacer frases en español así que qué rápido pasa el tiempo verdad, primera vez estoy viendo este canal Greeny Markets muy buenos días me encuentro en el hotel Fort Tiracol estamos aquí al norte de Goa, el día este es Brandon, al norte de Goa, oh tengo ya, I said Brandon, you're Brandon, vamos a ver por el hotel Dennis, vamos a tomar unas fotos y vamos a tener un día lindo, ya les enseñaré el hotel más adelante el día de hoy vamos a ir como dice Brandon a ver delfines y andar en bicicleta alrededor del pueblo oh sí, bicicletas, sí primero mira este lugar bello no, playa lindo y lo curioso es que van a ver muchos extranjeros ahí, bueno me imagino que en su vídeo van a aparecer y lo que él dijo sobre las bicicletas muchas personas rentan bicicletas en Goa y también rentan unas motos y después pueden ir así en moto o bicicleta viendo lugares bonitos en las calles y todo y todo es permitido hasta para los extranjeros ahí Mary Marquez estoy bastante emocionado porque miren lo que vamos a hacer, vamos a pasear estas bicicletas yo pensé que iban a ser como bicicletas así pues bastante rústicas, sin embargo nos tocaron unas de montaña muy coquetas, yo escogí la Canon del Roja y bueno vamos a ir ahorita a pasear, la única cosa que me preocupa es que aquí en la India los frenos son al revés, normalmente yo estoy acostumbrado a que la derecha frenas atrás, pero aquí en realidad la derecha es el freno de enfrente, de verdad, así como volante tenemos de otro lado, los frenos también tenemos de otro lado, no teniente de eso, de eso probablemente provoque que nos vemos en la torre una o dos ocasiones, esperamos que no pase, por lo pronto vamos a pasear, tienes que cuidar amigo, y mira si puedes ir en todas calles, mira todos disfrutan así de manera así en Goa, ya llegamos a el punto en donde vamos a agarrar un parque y ya mira lo llevaron hasta de un boat, bueno como se llama boat en español, no estoy recordando ahorita y también voy a decir una cosa más interesante de Goa, es que van a encontrar nombres como latinos, como españoles, portugueses, así como Rodríguez, González, porque vinieron muchas personas de España y Portugal y decidieron quedar aquí y pues la comida de ahí es como muy mezclado en las dos formas, India y española, portuguesa, bueno vamos a ver qué tanto muestra él mira que bien, ya estamos en el ferry Aguada, mira hasta el nombre es como, yo no sé si es español o portuguesa Ríos, ya nos vamos al otro lado de la isla, vamos a ir a andar en bicicleta y grabar algunos videitos para ustedes tomar fotos, cosas divertidas para que ustedes conozcan más de la India a las nueve y media de la mañana, en México son las nueve de la tarde, de la noche oh él es mexicano, que bien, oh no sé si me equivoco, ya llegaron, ya llegaron mira como este muchacho yo creo que va, regresa de escuela, entonces así son las cosas ahí y ve las mujeres de ahí, mira ella tiene como un vestido puesto, ¿no? y yo creo que para ustedes es como muy raro ver una mujer de un día poniendo vestido así, pero ahí sí muy bonito, ¿no? una tía de Goa un bus antiguo yo estoy esperando que muestra unos nombres para que ustedes también vean se ven feliz, todos se ven felices ahí mira ya hasta un carro está transportando oh ya llegaron a otro lado hola amigos los indios son súper amigables normalmente cuando estás de viaje y estás grabando gente de otras culturas, de otros países como que se inhiben un poquito con la cámara y aquí cuando ven la cámara te saludan, son así como súper buena onda y el niño sí, van a hablar amigos de Mexi amigos de Baccazados los amigos de Baccazados la piada de Baccazados es muy caliente mucho calor los amigos de Brasil soy con ah, de Brasil sí, todo bien, muy obrigado amigos estamos perdidos en medio de la selva ya no sabemos cómo regresar al hotel y todo por seguir a Polkadot aventura amigos amigos, acabo de encontrar una, pues no es iglesia, es un cementerio cristiano aquí los apellidos si se fijan pues ya son latinos aquí está Miguel Domingos mira ves, estaba diciendo tenemos imágenes también Antonio Rodríguez por acá está la tumba de Ana María de Souza ahora el nombre portugués pero ¿por qué estamos en la India y tenemos tantas influencias de eso? pues bueno resulta que aquí Goa tiene mucha influencia de Portugal ya que por ahí del año 1500 los portugueses vinieron y gobernaron lo que es Goa de hecho el nombre Goa se debe a que ellos querían que rimara con Lisboa y por eso también vamos a ver muchas influencias de verdad yo no sabía eso bueno mira ahí atrás también es un nombre Armelina Rodríguez así que hay todos tipos de nombres ahí y la persona que buscó la ruta de India su nombre era Vasco de Gama y él era portugués y él vino en India primera vez buscando la ruta desde Portugal hasta India lo mismo quería hacer Cristóbal Colón pero no pudo y pues en su barco Vasco de Gama trajo mantequilla y no sé cuántas cosas pero todas cosas se habían hecho perder por tanta larga ruta que estaba y de India se llevó muchos condimentos de aquí como pimienta negra y todo esos condimentos se pusieron muy populares y la demanda estaba muy alto de hecho las pimientas negras de India se llamaban oro negro por eso también vamos a ver muchas influencias del cristianismo aquí en Goa que anteriormente pues era más una onda hindi y musulmán y pues ya nos encontramos con estos vestigios también la arquitectura tiene demasiada influencia sí, sí, muchas iglesias qué bonito, ¿no? Amigos, el día de hoy me encuentro en Tiracol, Goa que es una especie de península y es justo donde está el hotel donde nos estamos quedando y vamos a comer en este bonito lugar que preparan comida casera yo ya me serví arroz yo la verdad he estado sufriendo un poquito con la comida porque yo no soy mucho a experimentar nuevos sabores sé que mucha gente no está de acuerdo con eso pero me gustan las cosas que ya conozco entonces vamos a comer arroz pero también hay what is this? that's fish fry ok, es pescado frito el fish is called fish mackerel it's a kind of a fish that's called a chafati ok, es como una tortilla de harina esta es la cerveza típica de aquí de India es Kingfisher esto fue una ensalada ya todos conocen la ensalada no sé si son lentejas según... sí, son lentejas diferentes and I'll show what are they la comida de ahí es muy muy diferente y hasta para mí es como muy diferentes sabores enfocan mucho en mariscos pues ya dije que comida portuguesa también tuvo mucha influencia en la gastronomía de ese estado eso es todo lo que están viviendo ellos y esto es lo que estoy comiendo yo arroz bueno arroz y tortilla de harina de verdad amigos hoy me siento aventurero y me siento un temerario realmente no he comido nada desde que llegué a India desde hace como 5 o 6 días no he comido absolutamente nada más que arroz prefería arroz miedo pero cuando no hay ni arroz pues no como ni eso pero... pues me han estado presionando bastante a que coma que pruebe y dije bueno va el día de hoy si voy a comer un poquito esa realidad es pescado pescado frito no te va a hacer daño amigo de lo común pero está sazonado de una manera muy a la India otra vez amigos ahorita estamos ya a punto de ir a... pues no sé si vamos ya a ver a los delpines o vamos a cruzar al otro lado del río para ver a los delpines ajá y fíjate ahí están muchos ríos pero en Goa no solo son ríos hay muchas playas también y como que él dijo que está en norte de Goa y ahí me imagino que son pocas playas y más como ríos y lugares así pero... bonito bonito no aprovechando para tomar fotos eh amigos no hemos encontrado ningún delpines yo sigo aquí en la búsqueda soy como el capitán que viene aquí viendo a ver qué show o a ver qué delpines encontramos no hay nada nos vamos a ir un poco tristes porque no hay delpines sin embargo de todas maneras el recorrido está muy bonito se disfruta estar aquí paseando en la lanchita viendo el paisaje está muy relajante paz aire fresco van con guía estoy viendo ahí está una guía de India así que eso es súper bien bueno ya estamos a la siguiente actividad realmente no sé qué sea pero me gustan las sorpresas que seguro estarán muy buenas estamos viendo la playa estamos viendo la playa la entrada a la playa se ve bastante interesante que vas caminando entre estos bungalows mmm la playa de goa hay muchas playas ahí que no son tan como con muchas personas vas a encontrar lugares tranquilos también y muchos grupos de extranjeros muchos muchos visitan ahí vamos a entrar por primera vez a el mar en Asia para ser más específicos en la India en Goa está súper larga la playa o sea caminas muchísimo para poder llegar al agua la arena es oscura algo así como las playas del pacífico en México pero el agua está delicioso está como tibia tibia qué bien la canción de atrás es tan estereotipo de India amigos acabo de comprar una nieve en la playa con mi amigo de semana pero me gustó que cuando te la venden ellos se quedan con la basura y me dijo que tratan de tener aquí la playa muy limpia y eso es cierto no he visto basura aquí alrededor mira qué bien ver eso ¿verdad? así ya están viendo porque digo que hay zonas limpias también y no lo dudo que en Goa también hay zonas que son muy sucias pero ya están viendo que hay zonas que son limpias también y las personas cuidan eso es cierto no he visto basura aquí alrededor creo que eso deberíamos de hacer en México que los que te vendan comida como nieves y eso ellos se quedan en la basura y la tiran y eso es bueno gracias amigo ya nos estamos dirigiendo hacia otra playa en donde vamos a hacer el paragliding con motor yo estoy contento porque he tenido problemas con la cuestión de la comida para poder pues no me adapto no he podido comer casi nada de lo que hay aquí de Coned pero encontré una tiendita donde compré mucha comida chatarra está comiendo botana eso sí me encanta pues compré esto leyes de india igual pues ya las conocen encontré estas que fue como muy tengo que comprarlas obviamente tengo que probar si es cierto mexitos que saben a la receta original mexicana original mexican y pues lo típico chocolates galletas oreo ahora algo que se me hace interesante es que aquí todos los productos tienen impreso en la parte de atrás que este vale 20 rupias los chips por ejemplo lo tienen impreso aquí es de 5 rupias entonces tú llegas a la tienda y no es como que en cada tienda te ponen precios diferentes si yo no entiendo eso porque porque en diferentes estados son diferentes precios yo no entiendo eso pero aquí en india un paquete de list tiene mismo valor que aquí y si vas al sur va a tener mismo valor pero los precios de como vegetales como carnes y compras eso sí varía pero las cosas empaquetadas eso no amigos estoy a punto de subirme a uno de estos que se llaman paragliding motorizados Alex no va a sentir miedo porque eso sí se pone muy alto pues la persona que está manejando se ve muy con mucha experiencia así que y así con el viento acariciándome la cara cual gaviota en cuarentena emprendí a mi vuelo para conquistar los cielos con el viento acariciándome la cara cual gaviota en cuarentena emprendí a mi vuelo para conquistar los cielos playeros de Goa India super bonito eh la sensación de volar sobre la playa mientras el sol se despide en el horizonte más que aterradora es una de las experiencias más relajantes y serenas que pueden realizar mucha gente tiene miedo de volar en estas cosas porque sienten que en cualquier momento se va a desplomar pero en realidad son muy seguros y suponiendo que se te apagara el motor aún puedes descender sin problema alguno planeando con el parapente hasta la playa no sé si él va a mostrar pero la vida nocturna también es muy muy activa en Goa muchas fiestas muchos clubs así ya se bajó se siente estar ahí como esa sensación de estar viendo hacia abajo y el viento y todo está muy bonito se los recomiendo bastante esto es sin duda que ya vieron un lado de India que no lo esperaban verdad y en todo estoy diciendo en la geografía, en la gastronomía, en los nombres de las personas de ahí y todas las actividades que puedes hacer y todavía falta más y estoy viendo que él tiene muchos videos de India así que si ustedes quieren yo voy a reaccionar más así que amigos nos vemos en el próximo hasta entonces cuídense y namasté